El micro de Marasco Seguro otro sector lo conoce Alberto Saba va a estar en el Arcón de los Sueños Entregando un curso de Mimo Contemporáneo Y él nos va a explicar Qué es el Mimo Contemporáneo Y cuál es la diferencia con el Mimo Clásico ¿Sí? Vamos Bueno Alberto, te comentaba Cómo me gusta cuando estamos en un escenario Y cuando estamos, en este caso, hablando de otras cosas Pero siempre he referido a lo que es el arte Por supuesto El arte escénico y todo Realmente un placer encontrarte en Ituzaingó Para que nos cuentes un poco la actividad que se viene Que parece que es interesante ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo vivo en Ituzaingó Y lo que voy a hacer aquí en el Arcón Es primero un taller Que va desde el Mimo Contemporáneo Al Teatro Participativo Que va a ir los jueves A partir de este jueves Los jueves de 19.30 a 21 horas Bien, en este taller La idea es introducir a los alumnos En el campo primero del Mimo Contemporáneo Y pasar al Teatro Participativo El Mimo Contemporáneo trabaja Con todo lo que sea el cuerpo A través de la acción Tiene una cantidad de técnicas De conceptos Para llevar una producción De Mimo Contemporáneo Que es totalmente distinto al Mimo Clásico A ver, seguramente El programa lo ve gente Que se va enterando De distintas facetas artísticas Pero que no sabe La diferenciación Nos podés hacer un breve bosquejo Entre el Mimo Clásico y el Contemporáneo Lo que conoce la gente Es Marcel Marceau Aquel que se pinta El artista de la cara de blanco Que tiene una malla O una ropa determinada Realmente todos los Mimo Clásicos Utilizan el mismo vestuario Su expresión corporal Es muy estilizado Muy estereotipado Sus argumentos son cortos Son breves situaciones Generalmente es solista El Mimo Moderno Modifica toda esa estructura En principio utiliza el cuerpo naturalmente Utiliza el vestuario Que tenga relación con la obra Que va a presentar Como hacen los actores Trabaja con la acción corporal Utiliza a veces la palabra Como apoyo a la acción corporal Utiliza objetos reales Cosa que el Mimo Clásico no lo hace Trabaja con acciones más largas Con situaciones más largas Tiene un comienzo Un desarrollo y un final Son obras completas Como hace el teatro Y además tiene una actitud Más de trabajo grupal Tres más de trabajo grupal Y no tanto solista Esas son las diferencias Entre el Mimo Clásico Y el Mimo Moderno Es un cambio fundamental En el lenguaje del Mimo En general está mucho más actualizado Al lenguaje de todas las artes Todo el Mimo no se había dado permiso En crecer como se dieron otras artes Uno piensa en la música En el teatro En la danza Ha tenido un desarrollo espectacular En los últimos 70, 80 años El Mimo recién ahora En Argentina Que empezó Ángel Elizondo Con la escuela de Mimo Moderna Empezó esta renovación Del lenguaje del Mimo Con obras muy interesantes Así, tanto en su estructura dramática Como en su despliegue en el escenario Yo lo he comparado siempre Alberto Y te pido disculpas Porque uno es un neófito Pero a lo que estaba ocurriendo Con el teatro de Títeres Por ejemplo El teatro de Títeres Se había circunscrito Prácticamente para lo infantil Como un espectáculo infantil Y luego Comenzó a hacerse ver Como teatro En realidad Y al mismo Un poco le ha pasado eso Es como que quedó En esa cuestión Como vos decís Es maquillaje blanco Casi los mismos guiones La pared La flor Etcétera Sí, además con poco compromiso En cuanto a lo argumental Totalmente Un poco comprometido Hasta ideológica y políticamente El Mimo Moderno Tiende a poder mostrar La realidad Las dificultades De los problemas Las angustias El dolor De la gente Actuar Yo además lo voy a llevar A mí me llevó La experiencia Del Mimo Contemporáneo A una línea de trabajo Que le llamo Teatro Participativo Exacto El Teatro Participativo Que va a ser parte del curso Trabaja Para diferenciarlo Del teatro convencional En vez de utilizar Los espacios convencionales Del teatro Como este escenario Donde estamos hoy Y con un público Que expecta O que mira El Mimo Y el Teatro Convencional Trabaja además Con una obra Teatral Escrita por un dramaturgo O creación colectiva No trabaja con la realidad Sino que trabaja Sobre una ficción Que los actores O los Mimos Representan Lo del Teatro Participativo A mí Esta experiencia De trabajar con el cuerpo Me llevó A hacer un trabajo De investigación Que le llamo Teatro Participativo Que es trabajar En espacios reales No en el teatro Sino en una plaza En un colectivo En un tren En una cárcel En un hospital En una escuela En una esquina En cualquier lugar Cualquier espacio cotidiano Donde se trabaja Con la realidad De ese lugar Y además Con la gente Participando Y no es No es solo El trabajo De una especie De performance O teatro de guerrilla O teatro invisible Como le llamaba Augusto Boal Sino que La intención Es que la gente Sepa que va a ese lugar A participar Y desarrollar Una situación Que tiene ribetes De realidad Pero que está jugado En términos teatrales Bueno El curso va a tomar Estos dos elementos O sea Va a ser un año Desde el mismo contemporáneo El teatro participativo A mí la experiencia Del teatro participativo Me llevó a trabajar Por ejemplo En el hospital Borda Con los locos Así que bueno Vamos a ver que Ahí en el hospital Borda Yo a partir De experiencia Del teatro participativo Se creó El Frente de Artistas Del Borda Que vamos a hacer Acá también En el Arcon Unas jornadas Vamos a hacer El día 6 Y 20 de agosto Donde van a participar Distintos elencos Del Frente de Artistas Del Borda Y después Vamos a hacer Una jornada Ya destinado A El 6 Y el 20 de agosto Vamos a hacer Espectáculos De mimo De teatro De música Del Frente de Artistas Del Borda Y el 3 de septiembre Vamos a hacer Una jornada De arte y salud mental Que va a estar Destinado más A aquellas Durante toda la tarde Y la parte de la noche Destinado a aquellas personas Que le interese Formarse En el campo De la salud mental Y en relación Al arte El Frente de Artistas Trabaja con todas Las disciplinas artísticas Si Uno Este Creo que con Estos años de democracia Se van puliendo cosas Hoy es muy lindo Ver en las cárceles También Como se forman Grupos De teatro Por ejemplo Y como también Queda la secuela En los internos Que se prenden a ello Y ya tienen una actividad Que les provoca Un cierto espacio De libertad ¿No? En forma de Pierden la libertad física Pero comienzan a trabajar Otra libertad Me parece que Inclusive Terapéuticamente Es muy bueno Si Nosotros con Con el arte En el campo De la salud mental En general Las instituciones Cerradas Como las cárceles Los manicomios Son pequeños Campos de concentración O grandes Campos de concentración Son lugares De violatorios De derechos humanos De maltrato físico Psíquico En el caso Del Borda Sobre Medicación Falta de libertad Muy mala calidad De vida En cuanto a la alimentación A la vestimenta El estado general El hábitat Todo el hábitat En general Son lugares Así Muy desagradables Nosotros con El Frente Intentamos Con el Frente Artista A través del arte Intentamos Como Recuperar Esas personas Que tenemos Como seres humanos Nosotros Desde el arte Intentamos Recuperar Eso Trabajamos Con talleres Son 11 talleres De los cuales 9 son artísticos Estos talleres Están coordinados Por artistas Y por psicólogos O psicólogos Sociales El artista Le da Al paciente O usuario O tallerista Como llamamos nosotros Los elementos técnicos Y conceptuales De cada disciplina Para hacerlo entrar En un proceso Creador Que lleve A una producción Y esa producción Mostrarla Fuera del hospital Y eso produce Efectos Efectos terapéuticos Efectos institucionales Efectos sociales Porque a medida Que esta producción Salga Modifica Toda una lógica Manicomial Que hay en la cabecita De cada uno De nosotros Y hay dentro De la institución Se abre La institución Esto que se escucha Afuera Y el Frente de Artistas Además No solo muestra Sus obras Sino que hace Las denuncias Sobre lo que le pasa Y le falta Dentro del hospital Vuelve a la institución Y genera Como un nuevo Movimiento institucional Que nosotros decimos Pone a flote Las contradicciones Del hospital Y se abren espacios De debate De discusión Aquellos que están a favor O en contra de un cambio Y en la sociedad Pasa lo mismo En la medida que El arte circula Circula la locura Y la gente Que se acerca Al Frente de Artistas Del Borda Se posiciona En un lugar No misericordioso Pobrecitos locos Sino a partir De una posición Más política Más ideológica De cambio De transformación Conoce una situación Distinta Totalmente Eso es importante Los cursos Los talleres Que vas a abrir Son para todo público Si El taller De Mimo Cuando aparezca El teatro participativo Va a ser para todo público Para adultos Todavía no abrimos Para chicos Ni adolescentes Vamos a ver Es la primera experiencia Aquí en Ituzangó Vamos a ver Como resulta En la medida Que circule Que haya rodaje De esto Seguramente Va a haber otros interesados Y abriremos Más adelante El campo Para adolescentes Y para chicos Pero en principio Va a ser para adultos De todas las edades No hay límites En cuanto a la edad Y si Va a ser los días jueves A partir de este jueves A las 19.30 horas Bueno Nosotros Dentro de una semana Si vos lo permitís Vamos a Estar en esa experiencia Y mostrarle también A la gente Como es Trabajo artístico Porque a veces Se piensa en espectáculo Nada más Y el arte Es otra historia Es un entrenamiento Hay una formación Práctica Conceptual Evolutiva Que después llega La idea es que se llegue A una producción Mímica Contemporánea Y más adelante De teatro participativo Bueno Sin lugar a dudas Con vos Que ya tenés Bastante experiencia Y sos un grande Para nosotros Eso se va a lograr Sin lugar a dudas Gracias por tu tiempo Tu espacio Y de paso también Como y tus engensis Y tus engensis Saludos al Colorado Que lo queremos muchísimo Sí, bueno Muchas gracias El maestro Alberto Saba Qué bueno que va a estar Su curso Yo no sé Cómo permiten Algo tan inmoral ¿Inmoral? Pero qué decís Gallego Es un curso excelente Inmoral Asqueroso Y escandaloso Pero qué te pasa ¿Dónde ves Es lo inmoral De este curso? Vamos 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 El tío enseña A hacerse mimos Entre hombres y mujeres Es inmoral Una especie de orgía Cambia el canal 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 Cambia el canal